Miren, Liga Deportiva se preparan para torneo en San Juan de la Maguán. Se llevarán un premio de $100,000 pesos en el primer lugar. Bienvenidos amigos, bienvenidos sean ustedes a su canal Ángel del Carmen en este día. Hoy vamos a hablar rapidamente. Primero, usted debería de suscribirse a nuestro canal para que sigamos creciendo. Le de me gusta, active su campanita para que los contenidos le lleguen cada día. Mire, Liga Deportiva se preparan para torneo en San Juan de la Maguán. La Liga Deportiva se preparan ya para el segundo torneo campesino en San Juan de la Maguán que se llevará a cabo en el Estadio Municipal Hermano Suárez de San Juan de la Maguán. Este torneo será patrocinado por el candidato a diputado por el PRM, Carlos Morillo Chijo. Así es, Carlos Morillo Chijo será el patrocinador de este evento. Este segundo torneo de béisbol campesino regional va a celebrarse este domingo 3 en el Estadio Municipal Hermanos Suárez, como hubiésemos dicho, de San Juan de la Maguán a partir de las 9 de la mañana. Muy buena tarde Ángel, agradecido del gran apoyo que tú hemos brindado a nosotros, a esta academia. Sabes que es un gran apoyo de tu parte. Este es el motivo de este encuentro de nosotros, de este gran torneo que Chijo nos ha organizado. A nosotros, a los equipos, a los campos de aquí de San Juan, de que el béisbol suba de nuevo como antes se jugaba a béisbol. Nosotros, como academia, estamos muy agradecidos de Chijo también por tenerlo presente y el equipo de él. La Enki, Gio, son grandes muchachos, firoperos, que nos han brindado el apoyo de este gran torneo. Decidimos tomar la decisión de hacer este encuentro para que estos muchachos se motiven y que sigan en su deporte para lograr una firma en el profesional. ¿Con cuáles otros equipos se van a enfrentar a este torneo en el día del domingo? Son alrededor de dos equipos. Se van a dividir dos circuitos de seis equipos. El domingo tengo previsto que se hace la inauguración. De ahí se van a sortear cuatro equipos. Se va a jugar dos equipos en la mañana, dos en la tarde. Se hace un sorteo y de ahí se va a jugar béisbol. ¿Los premios en este torneo cuáles son? Los premios del torneo ahí los andan publicando. Hay un premio de 100 mil pesos en el primer lugar, el segundo 50. Entonces yo como director de la academia en el basebol, yo le suelto a los jugadores míos que no piensen en el dinero. Es jugar pelota, vamos a disfrutar y enfocarse en el juego y disciplina y respeto. Claro está, con el trabajo y esfuerzo y dedicación que yo realmente tengo, van a ver los frutos porque los frutos no llegan solos. Es como dice la palabra de Dios. Si nosotros nos esforzamos, dice, fuerza a ti, sé valiente y yo estaré contigo. Quiere decir que cada esfuerzo que usted haga, realmente Dios lo va a premiar, siempre y cuando lo haga en buena lisa. Mi nombre es Alexander Mesa Bautista, fui árbitro de béisbol organizado en la 30 academias que están en Santo Domingo, Boca Chica y la demás están en camino al toro y a guerra. Yo me desarrollé ahí como árbitro de béisbol profesional y aquí estoy dando la mano a él, ayudándolo con lo que se pueda. Un fuerte agradecimiento a Chico por este gran torneo que nos ha dedicado a nosotros. Yo como presidente de esta academia le doy un buen saludo y exhortarle que siempre se mantenga apoyando el deporte. El deporte es salud y es rey. Por eso que Estados Unidos en el deporte es número uno ya. Y esperamos que Chico nos siga apoyando todos nosotros y estamos 100% con él. ¿A qué hora inicia el torneo, me dijiste? ¿Cuántas horas dura aproximadamente? ¿O solamente es un día? No, son alrededor de 10 juegos. Son unos cuantos fines de semana. Los juegos estarán pautados a partir de las ocho y media de la mañana, nueve. ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Inicia el domingo. Y termina, no sé, más o menos así, cuando termina, porque todavía no nos han entregado el calendario, pero creo que son unas cuantas semanas así que vamos a jugar el béisbol de a duro. Creo que nosotros vamos a ser campeón en este torneo de la campesina. Este torneo también estarán participando varias academias y equipos, entre ellos la Academia de la Rosa, Academia Edgar, Academia, no, Liga, 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 Los Patrones del Kilómetro 11, Los Viajeros Felices, Los Contentos, Los Caballos de las Charcas, Estrella Élite, Liga Naso Valenzuela, Liga Araujo, Equipo de Cuenta, Equipo de Hato del Padre, y Los Curiosos. Este torneo, este segundo torneo de béisbol se llevará a cabo, como dije, en el Estadio Municipal Hermanos Suárez de San Juan de la Maguana. Los que competirán en este torneo y resulten ganador, se llevarán un premio de 100 mil pesos en el primer lugar y en el segundo lugar 50 mil tululú, así es. Pero algo importante que hay que resaltar en este evento es la copa que también van a entregar allí. Los mismos competirán por una copa en honor, muy bien esto, en honor, esta copa será en honor a Arturo Batista, el fenecido entrenador deportivo en San Juan de la Maguana. Arturo Batista, mejor conocido como Sanguillí, el cual dio a conocer muchos talentos y también preparó muchos jóvenes en el ámbito del deporte. Así que nosotros estaremos por ahí dando cobertura a este evento, nosotros estaremos apoyando esta actividad este domingo 3, es la cita, domingo 3 de marzo en el Estadio Municipal Hermanos Suárez de San Juan de la Maguana. Así que vamos todos para allá. Amigos, gracias a los que nos siguen, no importa el lugar, usted me puede decir desde dónde nos sigue, desde dónde está mirando este video y nosotros claro que lo vamos a mencionar en un próximo video que realicemos. Gracias a Gómez Herrera Autoservicios, gracias a Rosagal Inmobiliaria, gracias a Andamios del Sur, gracias a Supermercado Manuel, gracias a Panadería Piña, gracias a Repuestos y Ferretería Humberto en el Distrito Municipal El Rosario. Así que gracias también a ustedes por estar ahí informándose de Buena Fuente. Será hasta la próxima, un servidor con ustedes, Ángel del Carmen.